Si tú quieres conseguir las mejores afinidades para tu ceniza de guerra, tienes que conseguir cierta hoja de afilar o cuchillo de afilar. Y hay una en especial que muchos estáis buscando para poder aplicar la afinidad de sangriento, oculto o veneno a vuestras armas. Bienvenido gente, espero que estéis muy pero que muy bien porque os voy a explicar cómo conseguir la hoja de afilar negra. Hay varias hojas de afilar pero concretamente esta es la que podrá darte la afinidad de sangrado que tanto queremos, al igual que también nos dará para oculto y veneno. Ahora sí que sí, vamos al lío. Para aquellos jugadores que aún no lo sepan, dependiendo de la afinidad que uséis al poner una ceniza de guerra, vais a aplicar un escalado, un efecto pasivo e incluso daño diferente. Por ejemplo, para la famosa seppuku, si usas la afinidad estándar en esta claymore, aplica tan solo la habilidad. Sin embargo, si usáis la afinidad sangriento, aunque se reduzca un poco el daño, pero será mucho más efectiva en una build de sangrado, ya que te añade el escalado de arcano y además aplica acumulación de hemorragia o si ya lo tenía antes, lo aumenta. Una vez entendido esto, vamos con la localización, aunque os adelanto que necesitáis un requisito importante y es haber derrotado a Radan, ya que tras ganar la batalla se creará un cráter en esta zona de aquí. Al llegar veréis roca flotando y un enorme cráter como ya he comentado. Así que os voy a dejar todo el recorrido de principio a fin. ¡Muy atento! 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 junto al altar y ya tenéis las nuevas afinidades entre ellas la de sangriento no hace falta hacer nada con la hoja una vez conseguida ya se activa directamente cuando apliquéis cenizas de guerra un dato antes de terminar no todas las cenizas de guerra pueden aplicar las mismas afinidades quiero dejar esto claro por cierto si os ha gustado y llegamos a 100 likes os puedo traer las demás hojas de afilar para que las tengáis todas como siempre un buen like y nos vemos en otro vídeo chao y y y y